La diabetes gestacional es otra en las causas de muerte fetal inútero. Nosotros en Chile si buscamos en fetos sanos qué condiciones maternas pueden llegar a un mortinato, a una muerte fetal inútero y a una muerte sobre todo tardía, estamos hablando de fetos que están a semanas o días de nacer y la madre despierta y no siente los movimientos. Eso es dramático. Y a todos nos asusta cuando nos llegan las mamás a consultar los servicios de urgencia por qué no perciban a su bebé. Eso es un motivo de urgencia que nos obliga inmediatamente a buscar la tía. Eso te quería preguntar. Yo en Trapa Malina te estaba preguntando que en un momento yo a los seis meses no sentía mi guagua. Y me asusté, me comí un dulce, me comí una manzana y terminé haciéndome una ecografía. Yo realmente siento que los tiempos que corren, uno con el acceso a Google y a todo lo que tiene que ver con la información, uno se pasa más rollo de la cuenta. Entonces tiene acceso a mucha información. Quiero saber, ¿cuándo uno tiene que realmente preocuparse si siente que su hijo no se está moviendo o qué hay que hacer a continuación de que uno ya esté como preocupado? Oye, sube buena pregunta. Porque si hay cosas que uno le insiste a la embarazada y a después de las 30 semanas, llámame siempre por. Si sientes que tu guagua no se mueve o se mueve menos. Cualquier cosa, porque esa es la percepción que tienen ustedes, ustedes son la que te van a embarazada. ¿En un lapso de cuánto tiempo ya me podría preocupar? Es una buena pregunta. Ahora es que tú esperas que se mueva. ¿Cómo? Sobre tres, cuatro horas. Por ejemplo, después de comer. Claro, uno come algo dulce, pero en general se mueve. Exactamente. Y no se movía. Y se ha diseñado un test de movimientos fetales que es bueno, bonito y barato, que es justamente comer, recostarse después de 20 minutos y tomarse, monitorear cuánto movimiento hay en 20 minutos. ¿Qué pasa si en una hora no hay movimiento? Hay que acercarse. Hay que acercarse. Hay que acercarse. Hay que acercarse para quedarse tranquilo, nos quedamos todos tranquilos. Además de eso, de no movimiento, digamos. Sangramiento. Cualquier forma de sangramiento y dolor abdominal tienen que consultar al tiro. Que es el caso de Juanita. Que aquí parte, por lo que yo leí, que partió con dolor abdominal. Lo que nos puede orientar que aquí pudo haber un desprendimiento de placenta, un mortinato que va asociado a la preeclampsia. Estamos especulando, o sea, por lo que sale. El desprendimiento de placenta se siente, se ve, ¿o no? Es doloroso. Y entiendo que yo estaba con mucho dolor y por eso concurrió a la clínica. Dolor, dolor, dolor. El cuadro parte con dolor. Es un cuadro agudo de dolor abdominal intenso con contractura uterina. Acompañado de un sangramiento no muchas veces masivo, general y escaso. A diferencia de la placenta previa que es escandalosamente sangrante. Y doctor, cuando se da este desprendimiento de placenta y a la madre le da tiempo de llegar a la clínica, ¿ya la guagua falleció a esas alturas? ¿Es como tan rápido, tan violenta la muerte? Así de dramático es. Es un cuadro... Porque ya no le llega... Oxígeno, o sea, tú piensas que la vida de la guagua está sustentada en intercambio que ocurre a través de la placenta. Soltarse la placenta, desconectamos a la guagua. Es como cortarle el cordón umbilical. Claro, sí. Un poco, que es absolutamente... Desprovisto de oxígeno, de sangre. Y agravado además porque el útero se contractura y bloquea toda posibilidad de intercambio sanguíneo. Doctor, hablando específicamente del caso de Juanita Viale, que ya teníamos el antecedente que ella había tenido un embarazo complicado, cuando tuvo a Silvestre estuvo muchos meses en cama, tuvo un parto prematuro, un niño de bajo peso. Tengo entendido que ella tenía como una pérdida de líquido amniótico, que ese era como el problema que tenía ella en ese embarazo. ¿Una mujer con ese antecedente en un nuevo embarazo no debiera haber tenido un resguardo mayor? Absolutamente. Que se hubiera estado, no sé, más tranquila, uno la veía... De hecho, a mí me llamó la atención que estaba tan... Como tan activa. Claro, por lo que había pasado con el otro hijo. Con la historia que ustedes me cuentan, sin contar la historia de ella, es una paciente de alto riesgo. Es un embarazo de alto riesgo por definición. Esa historia es para que esa paciente cuando se embaraza yo la tomo y yo no la sigo controlando con un control habitual. Cuando cae en otro saco, eres de alto riesgo. Claro, claro. Estar de alto riesgo, perdón, Rita, para cerrar. ¿Qué incluye el ser de alto riesgo? El no tener todas actividades normales, estar en casa, en reposo... Una vigilancia, ¿no es cierto?, con exámenes. Probablemente, si hay una historia de síndrome hipertensivo, prevenciones con aspirinas precozmente. Y someter a la mamá a un examen que se hace de rutina en Chile, que es el DOPER, ¿no es cierto?, entre las 20 y 24 semanas, en la cual vemos, aparte de la anatomía fetal, el desarrollo fetal, ya estimamos peso y se hace un examen que tiene cierta capacidad de predecir tu riesgo de preeclampsia, tu riesgo de parto reumatural, recién nacido bajo peso, que es el DOPER de arteriouterina. Claro, o sea... No estamos en un tecnicismo, pero ya a esas pacientes que tienen esa historia, ya le aplicas todo este recurso. O sea, digamos que hay una cuota igual como de imprudencia de una mujer que sabe que está en un embarazo de alto riesgo por lo que sucedió con su agua anterior, digamos, verse involucrada ella, porque fue ella la que, digamos, se involucró sentimentalmente con una persona, estaba en proceso de separación. O sea, participar voluntariamente en ese tipo de relaciones complicadas sentimentalmente, ¿es una imprudencia de su parte o no? Es un juicio valórico, lo imprudente o no prudente. Lo que sí podemos decir... Claro, pero es que uno tiene la voluntad de terminar una relación, de involucrarse con un amante... El tema es que ella estuvo con un factor estresador crónico. O sea, lo que tenemos que llegar a acuerdo que esto es una paciente de alto riesgo, que además se suba a un factor estresador crónico en el ámbito sentimental o laboral, como quiera. Pero ella, aquí hay un estresador crónico agregado. Que es estresador porque el mortinato no hay evidencia, pero lo anterior sí. Es una mezcla de cosas. Oye, sí, uno tiende un poco quizás a la, como mujer, a echarle un poco la culpa a las madres cuando les pasan estas cosas. Pero fíjate que, a modo de defensa, dice Ibascul, que es una tuitera de nosotros, que ella fue a control dos semanas antes de la fecha del parto y me mandó a la clínica ahí mismo a una cesárea. Y ella se sentía sumamente bien. Sin síntomas, digamos. Sin ningún síntoma. ¿Eso es factible? Es posible. ¿Todo es posible entonces? Todo es posible porque si yo encuentro a una paciente, por ejemplo, de 36 semanas, esta paciente en cuestión, que hubiese llegado con feto vivo y le hubiese encontrado una restricción de crecimiento, poco líquido amniótico, insuficiencia placentaria, lo opero inmediatamente. Claro, claro. ¿Por qué me operas si yo no siento nada ni contracciones? No, porque esta es una situación crítica. Es el momento. Tengo que extraer tu urgencia porque va a estar mejor afuera, adentro. Ya es un peligro que esté adentro esta mujer. Doctor, quiero hacerte dos preguntas en una. O sea, dos preguntas. Primero, ¿en qué mes de gestación hay más riesgo de lo que estábamos conversando? Y si una mujer que no ha tenido ningún problema en el embarazo puede presentar en un segundo embarazo preeclampsia o alguna... Absoluto. Mira, no existe ni una edad ni un embarazo que los riesgos los lleve a cero. Pero tenemos que reconocer que las primerizas tienen más riesgo, los grupos etarios extremos tienen más riesgo y tú puedes repetir patologías. En Chile existe una patología que tú la puedes repetir todos los embarazos que no están en otros países, que fue casi una epidemia en un tiempo, está volviendo ahora que es la colestasia intrapática del embarazo. Que sí es una enfermedad que causa amortinato y muestras fetales tardías. Tanto riesgo para la madre. Le tenemos mucho respeto. Aquí en Chile tenemos los síndromes hipertensivos del embarazo que es una enfermedad que es capaz de matar fetos en útero y matar madre. Es una enfermedad que colabora a la mortalidad materna, además. ¡Wow! Dramáticamente. Tenemos la colestasia, tenemos la diáctea gestacional como las grandes enfermedades y lo otro que desgraciadamente no tenemos nada que hacer que son los accidentes de cordón. Feto sano. Tampoco sabemos esto. En un embarazo de Alto Rico y tú un accidente de cordón. No lo sabemos. Pero podemos tener un feto absolutamente sano, un embarazo absolutamente sano y tres días antes de la cesárea, tres días antes del parto, la mamá está sin movimiento y tuvimos una torsión de cordón y tenemos un feto flotando, muerto, sano.